Ariel Manzanillo Lo que queda de él hermano ¿Cómo estás? Todo bien y tú? Muy bien, gracias a Dios Yo me alegro Cuéntame, ¿cómo entras a Telenoticias? Mira, yo entré a Telenoticias haciendo yuca ¿Tú dirías, haciendo yuca? ¿Cómo? Bueno, yo entré, entraba a recepción todos los días a las 9 de la noche a esperar a Don Roberto Cabada para entregarle un demo, o sea, no con la intención de trabajar en Telenoticias pero se dio el asunto de que mi antecesor Horacio Vicioso iba a hacer una maestría para Inglaterra y yo quedé ¿Tú dirías, pero vio el demo y todo? No sé si vio el demo porque yo trabajaba en un canal de televisión anteriormente yo trabajaba en Noticias 16, precisamente presentando noticias no sé si lo vio, creo que sí, que me imagino que lo vio y parece que le llamó la atención a este loco y dijo, pues vamos a darle para adentro Pero cuéntame de eso, de que ese noticiero del fin de semana está liderando RETI más que el diario Dando un palo, pero eso se debe también a las personas que están detrás de Telenoticias fin de semana, o sea, está Yulisa Montilla que es la otra presentadora y está Linda Vera que es un coordinador de nosotros que son los que eligen el contenido, lo cual va al fin de semana y eso es lo que nos tiene nosotros ahora mismo como líderes ¿Crees que la noticia necesita más caras jóvenes como la tiene Telenoticias? Estoy seguro que sí, que se le debe dar oportunidad a la nueva camada de comunicadores que vienen detrás, que muchas veces no se le da la oportunidad porque quizás o ellos mismos no lo buscan o la televisión es muy cerrada también a veces Eso suele pasar de vez en cuando Y cuéntame, ¿cómo tú dices que quieres ser locutor? Mira, yo inicié cuando estaba en el colegio Yo hacía la maestría de ceremonia en el colegio donde yo estaba Ahí se fue dando una serie de situaciones La monja, que quería que yo me metiera padre, pero no lo logró Pues me dijo, bueno, mira, tú te das como buen periodista Porque yo también era muy curioso Y en eso me surge, cuando salgo del colegio, estudiar comunicación social Hasta el sol de hoy Ariel, tú sabes que en el show de Udito no casi todo es normal Por cierto, me dicen que tiene una hija Sí, tengo una pequeña hija de dos años Salúdala, que está viendo el show Tiene que estar viéndolo así hasta ahora Hola Lenny, ¿cómo tú estás? Acuérdate temprano Bueno, así que... Vamos arriba Vamos arriba Ahora, eso sí, eso sí No hay pronter No hay, tú sabes No hay tantas cosas Y no son noticias tan normales Son un poquito normales Más o menos Curiosas y chistosas Acompáñame Vamos a darle